Así es, en efecto, esta semana la Cámara Ganaderos Unidos del Sur está de fiesta, tienen la feria comercial y para ampliarles un poco más los detalles y complementar todo eso que tienen, tengo a mi lado a Don Miguel Mena, quien es el presidente precisamente de esta agrupación ubicada en el Cantón de Pérez de León. Muy buenas Don Miguel, importante conocer, bueno, ya es tradicional esta feria comercial que se realiza y hay muchísimo para todos los asociados y también para todos los clientes, cuéntenos un poco. Bueno, gracias por la oportunidad, claro que sí, es ya una tradición para la región Brunca y para la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, esta feria, esta feria tiene muchísimas actividades de las cuales vamos a estar desglosando, pero un poquito de historia, ¿por qué nace la feria? La finalidad de la feria es que el ganadero por costumbre en esta época, cuando comienzan las lluvias, comienza a comprar cosas que necesiten la finca, insumos, entonces la feria nace con la finalidad de darle descuentos de hasta un 10 y hay algunas cosas que para el asociado, un 10 y hasta un 15% de descuento en el almacén de insumos. Ahora vamos a las actividades que vamos a tener, efectivamente arrancamos el lunes con descuentos, hoy ya tuvimos las casas comerciales, tuvimos subasta normal y bastante participación muy activa de la parte asociativa, comprando sus productos con ese gran descuento, así rápidamente, si una persona compra 500 mil colones, está ganando 50 mil colones en un 10%. O sea, tienen que aprovechar esta semana, entonces, para ir a comprar. Tienen que aprovechar, o tenemos la parte asociativa, ya yo inclusive pasé el lunes a comprar, la parte asociativa tiene que buscar el medio cómo aprovecha esta semana. ¿Hasta cuándo están esos descuentos, don Miguel? Estos descuentos van a estar hasta el domingo a las 12 del día, va a estar el almacén de insumos abierto. Tenemos el jueves, inducción de asociados, que es la inducción de asociados, son todos aquellos asociados que se han, valga la redundancia, que se han asociado en el último año. Se les da una charla de un par de horas, qué es la cámara, cuáles son los deberes, cuáles son las obligaciones, cuáles son los servicios, cuál es la razón de ser la cámara, se les da un poquito de estatutos, de la ley de asociaciones. ¿Cuántos asociados tiene ahorita, en este momento, la cámara? La cámara, en este momento, tiene 940 asociados, que es la asociación de ganaderos más grande del país y tal vez la más ordenada, que sabemos dónde están. Pasemos para el viernes, don Miguel, ¿qué hay el viernes ahí? Bueno, el viernes tenemos, bueno, tenemos el concurso de cerreros, que ya arrancó, el viernes también... La famosa olla de carne, ¿verdad?, que no puede quedar por fuera, ¿verdad?, eso es una tradición. Bueno, como ganaderos que somos, deberíamos de apoyar más todavía la parte del consumo de carne, entonces, como cámara de ganaderos, tenemos esa tradición, esa olla de carne que vamos a pensar este año que tiene que superar los 350 platos. ¿Bastante? Bastante, eso es lo que buscamos. ¿Cuánta verdura se ocupa, más o menos, y kilos de carne, usualmente se lleva...? Más o menos, anda en 80 y 100 kilos de carne, lo que se ocupa ahí, 100 kilos de carne. Las ventas en insumos, que el viernes es el día pico porque se vende más, y el jueves en la noche tenemos una actividad que por costumbre se ha hecho, que los transportistas llegan la víspera, muchísimos llegan a veces hasta 60 camiones la víspera de subasta, que sería el jueves, tenemos ahí una carnita y un agasajo para esos que duermen en los camiones ahí. ¿Y el sábado tenemos mucha actividad deportiva y recreativa en la tarde? El sábado tenemos, sí, una campaña de vacunación en el almacén de insumos, y ya a partir de las 2 de la tarde tenemos la famosa carrera de los niños y adolescentes, y en la tarde tenemos el rodeo tipo americano, que la Cámara de Ganaderos acaba de hacer una pequeña inversión ahí. ¿Y el domingo cerramos con...? El domingo tenemos el plato fuerte, todos esos platos que comenté a manera de chiste, como soy yo, esas son las entradas, el plato fuerte es la subasta especial, tenemos toros gordos, 50 y resto de toros, casi 60 toros, de primerísima calidad, y también el resto tenemos ganado repasto, unas 130, 140 reces, que se van a estar subastando en esa subasta especial. Bueno, no hay mucho que decir ya, don Miguel Mene, que es el presidente de la Asociación de Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, lo dijo prácticamente todo, hay para todos los gustos, y también si usted no es ganadero, también puede acercarse, don Miguel, eso es otro dato. Hay que romper un mito, y gracias Carmen por la oportunidad de recordarme eso, hay que romper un mito, ese almacén que está ahí es uno de los más baratos de la región Brunca, y eso no es solo para ganaderos, ahí es para todos, y esta actividad, la Asociación Cámara de Ganaderos está declarada de utilidad pública, esto es una organización con unos fines muy nobles, y es de la región, y es para la gente y los vecinos de la región Brunca. Obviamente con un enfoque directo hacia los ganaderos en la parte productiva y asociativa, pero es una organización, como todas que están en la región, que también tiene que ver con el desarrollo y la parte social de la región Brunca. Así es, conversábamos con don Miguel Mena, es el presidente de la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, brindándonos todos los detalles sobre esta gran feria comercial que ya se está llevando a cabo durante esta semana. Sus instalaciones están ubicadas en Daniel Flores, acá en el Cantón de Pérez Celedón. ¡Gracias!